¡Suscríbete al canal! Díganme dónde está mi cubo. Las tribus están peleando sin piedad por la supremacía de Europa. Y ahora estamos en medio. No sabemos lo que es, pero es una amenaza para toda la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Entonces... lo tienes. ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! Visita solo latino.net